Hola buenas tardes, nos comunican que por fin ha acabado el hambre mundial Estamos mentiras, estamos mentiras, estamos mentiras Como se puede ser tan manipulador, jugando con las opiniones del otro con dolor El hambre esta es partida por el mundo entero, pero se puede erradicar, por favor pensemos Están en las calles de cualquier ciudad, sí, aunque no lo creas es la verdad Y los que las parten tienen un valor elemental, que tiene como nombre la fieldad La zona residencial del hambre se llama África, un continente con cultura y gente mágica Desperdiciar talento nunca será una opción, así solo para provocar una subvisión Mirad manipuladores, la gente está cambiando Cada canción como esta les está a los ojos saliendo Vuestro monopolio de dinero se está a la calle yendo Con cada mentira que estáis a la cara diciendo